Este jardín de infantes, precioso, hoy poblado de chicos, chicas, no existía. Fue inaugurado en septiembre del año pasado. Y permitió que muchísimos chicos y chicas, que sus familias, puedan acceder a la educación pública. Si no hubiera estado, se quedarían atrás, afuera y postergados. Por eso este jardín le abrió la puerta a muchísimas familias para tener un futuro mejor. Lo digo de nuevo, sin estado no hay dignidad, no hay justicia social y hay muchísima, pero muchísima discriminación y postergación. Venimos de inaugurar otro jardín de infantes acá en Florencio Varela. Completa inauguraciones que venimos haciendo desde que asumimos. El jardín que acabamos de inaugurar es el número 211 en la provincia de Buenos Aires. Hay 5,2 millones de pibes y pibas que van a las escuelas guanarenses. Necesitamos que tengan enseñanza de calidad y todos los días. Por eso estamos empezando hoy las clases. A pesar de que se borren, a pesar de que deserten, a pesar de que recorten y nos dejen sin obra, sin salario para los docentes, vamos a seguir trabajando para que haya clases todos los días. Es nuestra responsabilidad. Es el contraste. Es la diferencia. Nos importan los pibes. Nos importan las familias. Nos importa la educación pública. No se la ataca. Se la defiende. Es un inicio de clases quinto consecutivo en la gestión de 5 años de Axel, de inicio de clases en la fecha determinada. Y ojalá podamos tener un sexto, séptimo y octavo año de inicio lectivo en tiempo y forma para poder seguir festejando como corresponde la educación pública para defenderla, para avalarla y para que nuestros niños y niñas puedan seguir teniendo días felices de mano de la educación que tanto necesitan. Hoy es un día de celebración. Hoy hay 5.200.000 niños, niñas, jóvenes que vuelven a la escuela en la provincia. 20.000 escuelas. En la escuela bonaerense, cuando cantamos el himno, recordamos mucho la noble igualdad. Para nosotros la noble igualdad es una bandera que no vamos a resignar, aunque pareciera que los vientos soplen para otro lado. Este jardín es para la comunidad, pero para nosotras también, docentes, representa nuevas fuentes de trabajo. Y esto hay que valorarlo. Este será nuestro primer ciclo lectivo. Y será completo, el primero completo. Y es importante que todos juntos construyamos la historia de este jardín, que tanto amamos y deseamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!